¿Qué es el video de la estiramiento? Es uno de los puntos que son clave, yo creo, en mi opinión, sobre todo a nivel de la musculatura de la cadera hacia abajo, a nivel de glúteo, a nivel de cuádriceps, a nivel de isquio, a nivel de aductores e incluso gemelo. Son músculos que trabajan mucho, aunque no tengamos ejercicio físico, aunque no estemos practicando ningún deporte, porque son aquellos que nos permiten la movilidad, que nos permiten caminar. El cuerpo ya sabéis que está en bipedestación y son interesantes que siempre encontremos momentos para poder devolver la elongación de ese músculo a una posición normal. Normalmente se suelen cargar, se suelen contraer, se suelen formar pequeñas contracturas y se suelen inflamar por el desgaste, por el uso y también por otras diversas patologías. Yo lo que sí quiero empezar es desde el suelo, desde la posición del suelo, empezar haciendo una pequeña progresión y trabajando desde lo que serían los cuádriceps, los isquios y los glúteos, pasar un poquito por los aductores y acabar soltando un poquito lo que sería el gemelo. Bueno, sí que podríamos llegar a estirar el abdomen, la espalda, podríamos llegar a estirar los bíceps, el tríceps y el hombro, pero considero que son ejercicios tan, tan, tan básicos y que hemos visto en tantos vídeos que no quiero hacer hincapié ahí en esa posición. Sí que me parece interesante, es que algo que lo que suele haber mucho debate y cada vez menos, porque los estudios van evolucionando, antes se creía que los estiramientos previos a lo que sería la práctica deportiva beneficiaban, después se fue orientando un poco a que esos estiramientos debían de ser de una manera mucho más dinámica o balística o incluso tener un componente alto de movilidad, de elongación y no que sean tan estáticos, tan forzando esa posición. Como todo va evolucionando con el paso del tiempo, creo que es interesante saber adaptarnos y empezar a corregir cosas. Quizás para mí, en mi opinión, no es fundamental el estiramiento previo al ejercicio, sí un buen calentamiento, una buena movilidad articular, una buena progresión en cuanto a los músculos que más voy a implicar, es decir, que entren en calor, que empiecen a recibir estímulos de qué movimientos van a hacer y no tanto de conseguir que el cuádrices esté súper estirado antes de volver a hacer un ejercicio, que justamente hace lo contrario, que es comprimir el cuádrices o generar un movimiento que haga que las fibras del cuádrices recluten una gran cantidad de neuronas, de fuerza para poder ejercer ese movimiento. Entonces, sí que creo en los estiramientos después de una práctica deportiva. Creo que son muy interesantes la manera en cómo volvemos a destensar, a elongar un poquito la musculatura que ha trabajado, que ha tenido contracción, relajación, que ha tenido actividad, que ha tenido impacto, que ha tenido salto. Y sí que me parece muy interesante que volvamos de nuevo a incidir en esos músculos una vez que hemos terminado nuestra práctica deportiva. Luego, por supuesto, hay muchos estudios, muchas técnicas, desde los baños de contraste hasta con qué estiramos y con un roller ahora, que está muy de moda, o si utilizo terabands o bandas elásticas. Lo importante es que busques un hueco con lo que tengas, con tu material o sin él, para poder estirar, para poder no irte a casa o a la ducha sin... ¡Hala! Acabé de entrenar y se acabó. Es una parte que puede llevar entre 5 y 10 minutos, gente que le lleva más, más de 10 minutos, pero es una parte que considero muy importante para prevenir lesiones y después también para enfocarlo hacia un rendimiento deportivo que tú puedas conseguir. No tiene que ser un alto rendimiento. Un rendimiento deportivo puede ser que una persona se sienta satisfecha por llegar y completar un entrenamiento de 40 minutos en la sala de fitness y de cardio y que al día siguiente sean 42 y dentro de una semana 45 y que eso lo consiga hacer con más intensidad o que consiga recorrer el mayor número de kilómetros en menos tiempo. Eso es rendimiento. Y eso al final es muy importante que esté también asociado a cómo cuido mi cuerpo. La alimentación es fundamental, el descanso es fundamental, el que tengas unas rutinas también es fundamental, pero yo creo que también estirar es fundamental. Repasamos un poquito. Cuatro cosas, unos pequeños tips, por así decirlo. Este es un vídeo muy corto, pero creo que es interesante. En este programa en forma de la deputación hemos hecho mogollón de vídeos donde habéis podido realizar clases de step, de aeróbic, de zumba, de TRX, de entrenamiento intenso, desde tabatas a hits mucho más diferentes a lo habitual, clases de bici. Y creo que es importantísimo que también tengáis, bueno, pues, si no una orientación práctica de cómo estirar, que por lo menos conozcáis de primera mano, que creo que es fundamental y es importante que se estire bien después de entrenar. Así que vamos a soltar un poquito, a relajar un poquito, cuatro o cinco ejercicios que a mí me parecen súper interesantes y nos vamos. Mira, normalmente yo siempre suelo empezar, da igual, pierna izquierda o pierna derecha, pero yo abrazo, mantengo la otra estirada y desde aquí trato de traccionar, de llevarlo hacia la zona del pecho, ¿ok? Zona de cuáreces, zona de glúteo, zona de la inserción de los ligiotibiales, tensión ahí, controlo muy importante la respiración, aflojo un poquito y vuelvo a tratar de mejorar ese ángulo. Cambio, cambiamos de pierna, de nuevo, control del cuerpo. Cambio, relajo, vuelvo a decorar. Cambio, fíjate, he utilizado la misma pierna, mi mano, mi brazo, en medio. Y aquí, busco traccionar también, busco tensión en el glúteo. Glúteo medio, importante. Guilteo medio,athiá, ambulance,ower, abs, testó listo, время,ogyalus, esperanza, con sucia, sucia, sucia y sucia, 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 sucia y sucia, 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 Muy bien. Tira despacio, eh. Junto, planta de los pies. Suelto el aire. Busco tensión. Voy a abrir lo más que pueda, autores. Lo siento. Trato de elevar un poquito la zona del lumbar. Desde aquí. Vuelvo. Manos. Llevo talones hacia adentro. Me puedo ayudar con los codos. Buscando la zona de gemelos. Abro bien fuerte hacia el adutor. Busco jugar un poquito hacia los lados. Cambiando un poco el peso del cuerpo. Ladeando un poquito. Buscando tensión en ese adutor, en el lado al que yo me voy. Abro bien fuerte hacia el lado al que yo me voy a hacer. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Estirada de todo. Bien abajo, bien clavado. Y cambiamos. Muy bien. Perfecto. Me parece interesante estirar también los cuádrices, sabéis como se hacen, el pie es una manera muy positiva de hacerlo, voy a girar un poquito la cámara para que lo veáis, para que trabajemos juntos la posición del cuádrices y luego nos iremos un poquito hacia el gemelo. Yo creo que ahí puede estar bien. Mano que sujeta el empeine del pie, esa pierna que tenemos ahí hacia atrás flexionada, se hace fuerza como si quisiera dar una patada hacia adelante y la mano se opone, vais a notar esa tensión en el recto del cuádrices, vais a buscar una buena activación del cuádrices y ahí notáis como estira. Cambio. Muy bien, si tengo una zona donde yo puedo apoyar el pie, voy a buscar llevar el peso del cuerpo para estirar el gemelo. Una zona también más efectiva para trabajar, para estirar, para hacer subir un poquito el músculo del gemelo, del sóleo y buscar ese estiramiento. Lo mismo ocurriría con otro, ya hemos tocado isquios, aductores, glúteo, cuádrices, gemelo, que parece súper interesante toda la parte de nuestra cadena anterior, posterior, inferior, ¿vale? De las piernas, así que fundamental, como mínimo, cinco, seis minutos, hacer rondas más largas de cada ejercicio para estirarlo bien, 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 para relajarlo. Buscar 10 minutos de vuestro entreno, ¿eh? Entrenamientos muy buenos, muy efectivos, entre 40 minutos, hora y 10, meterle esos 10 minutos a la hora, ¿vale? Para poder estirar. Nos vemos en otra, estamos ya empezando a trabajar aquí en El Pazo, nos queda muy poquito para vernos, ánimo, fuerza y a recuperar lo antes posible nuestra nueva normalidad. Así que, nos vemos. Gracias.